En Colombia celebramos el mes del amor y la amistad en este mes, en el mes de septiembre. Pues permítame hoy compartirle una historia extraordinaria de amistad verdadera. Una historia que la encontramos en la Biblia y es la historia de Ruth y Noemí. Es más, hay un libro en la Biblia dedicado a esta historia y se llama El Libro de Ruth. Historia que trataré de resumirla en tan solo unos minutos. Resulta que Noemí, una mujer del pueblo de Dios, salió a buscar nuevas oportunidades con su esposo y sus hijos a una tierra extranjera. En otras palabras, eran migrantes. Y estando lejos de su país, Noemí enviudó y quedó sola con sus dos hijos. Con el tiempo, sus dos hijos se casaron con dos mujeres extranjeras llamadas Ruth y Orfa. Pero resulta que al poco tiempo, los hijos de Noemí también mueren y se quedó esta mujer, Noemí, sola con sus dos nueras jóvenes. Y la situación económica que vivían en aquel entonces no era la mejor. Así que Noemí, la suegra, decide regresar a su país de origen, a su tierra natal, ya sin esposo y sin hijos. Y en ese plan de regresar a su tierra, sus dos nueras, Ruth y Orfa, deciden acompañarla. En el camino, Orfa toma la decisión de regresar, de no seguir acompañando a su suegra. Frente a eso, Noemí, la suegra, le dice a su otra nuera Ruth, oye Ruth, tú también deberías regresar. Eres joven, puedes rehacer un hogar, puedes encontrar a alguien que te ame, alguien que te respete y te dé el lugar que mereces. ¿Por qué no haces lo que hizo Orfa y te devuelves? ¿Qué haces al lado mío? Yo ya estoy vieja. Devuélvete Ruth. A lo que Ruth le dice las palabras más hermosas de amor y amistad. Y escúchelas, déjame ir contigo, porque donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré. Y allí me enterrarán. Esa fue una hermosa declaración de amor filial y de amistad de Ruth para con su suegra Noemí. Le invito para que lea la historia completa. Aquí le estoy resumiendo cuatro capítulos del libro. Mire lo que pretendo con este devocional, es resaltar las características del verdadero amor y la verdadera amistad. Características que encontramos en esta mujer llamada Ruth. Lo primero que encuentro en ella es que fue una mujer dispuesta a sanar el dolor que tenía su suegra. Recuerde que su suegra Noemí ya no solo había perdido a su esposo, sino a sus dos hijos. Y Ruth estaba muy joven todavía. Ella podía rehacer su vida y olvidarse de su suegra, pero no lo hizo. No lo hizo porque sabía que su suegra no estaba bien, ni en la parte económica, ni tampoco en sus emociones. Venía de una pérdida y decide quedarse con ella para ayudarle en medio de ese dolor. Repito, pudo haberse olvidado de su suegra y rehacer su vida, pero estuvo dispuesta a quedarse para ayudarle a sanar un dolor que tenía en su alma, en su corazón, en sus emociones. Eso hace el verdadero amor y la verdadera amistad. Ayuda a sanar el dolor. Ahora, lo segundo que encuentro en Ruth es que ella, por estar al lado de su suegra, estuvo aún dispuesta a sufrir. Recuerde que la situación económica no era fácil y emprende un viaje muy largo. Eso incluía cierto sufrimiento, pasar ciertas necesidades. Pero a Ruth no le importó eso. Estuvo dispuesta a sufrir al lado de su suegra si era necesario. Eso también hace el verdadero amor. El verdadero amor, la verdadera amistad en los momentos difíciles no abandona. Lo tercero que encontramos en esta mujer llamada Ruth es que ella fue bondadosa con su suegra Noemí. Si usted sigue leyendo la historia, se va a dar cuenta que Ruth se puso a trabajar para sostener, para mantener, para darle de comer a su suegra Noemí. Fue buena, fue bondadosa. Eso hace el verdadero amor. Es bueno. Lo cuarto que encontramos en Ruth es que no fue egoísta. Recuerde, ella pudo pensar como orfa y regresar, pero no lo hizo. No fue egoísta. No pensó en ella. Pensó también en la otra persona. Lo quinto que encontramos en Ruth como un gran ejemplo de amor y amistad es que jamás la escuchamos renegando por el hecho de tener que lidiar con su suegra. Jamás la encontramos irritada, hablando mal, criticando, quejándose. Jamás. Porque el verdadero amor no se irrita. Y lo sexto que hace esta mujer Ruth fue que no dañó su corazón. Y aquí le voy a contar el final de la historia. Mire, como toda una novela mexicana, venezolana, colombiana, esta mujer Ruth se va a trabajar a los campos de un hombre muy rico. Este hombre ve el corazón de esta mujer. La ve no solo como una mujer trabajadora, sino una mujer abnegada, dispuesta a hacer lo que fuera necesario para mantener a su suegra. Y eso enamoró al dueño de la hacienda donde trabajaba Ruth. Y repito, como final de telenovela, ahora esto sí es una historia real, se casaron. Y repito, Ruth se casó con un hombre que la amó, que la respetó y que le dio una muy buena posición económica. Pero esa posición económica no dañó el corazón de Ruth, no lo dañó. Al contrario, ella siempre fue buena con su suegra, porque el verdadero amor y la verdadera amistad no se embanece. Mire, podríamos aquí encontrar muchas características del corazón de esta mujer. Pero lo que sí puedo resumirle es que en Ruth encontramos todas las características del verdadero amor que habla 1 Corintios capítulo número 13. El verdadero amor es sufrido, es bueno, es paciente, no es envidioso, no es presumido ni orgulloso. El amor no es descortés ni es egoísta. El verdadero amor tampoco se enoja fácilmente. El verdadero amor no lleva cuenta de las ofensas. El verdadero amor no se alegra de la injusticia, sino que se goza en la verdad. El verdadero amor acepta todo con paciencia. El verdadero amor confía y nunca pierde la esperanza. El verdadero amor soporta. El verdadero amor no tiene fin. ¿Y sabe algo? La demostración de Ruth de verdadero amor y verdadera amistad la llevó a recibir una gran recompensa de parte de Dios. Y no estamos hablando que se casó con un gran hombre, no. Con el tiempo, Ruth se convirtió en la bisabuela del rey David. Y años después de esa misma mujer nació nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, mi amiga y mi amigo, el verdadero amor y la verdadera amistad traen recompensa de parte de Dios. Le invito para que juntos hagamos una oración. Hoy quiero darte muchas gracias por cada persona que se conecta, por cada persona que participa a través de este audio. Gracias por cada amigo, por cada amiga que está con nosotros. Señor, ayúdanos a dar muestras de verdadero amor y de verdadera amistad. Ayúdanos a ser fieles, a ser leales. Ayúdanos a ser buenos con los demás. Señor, ayúdanos a cuidar ese regalo tan hermoso que nos has dado de los amigos, pero también ese regalo del amor hacia nuestros hijos, hacia nuestra pareja, hacia nuestros padres, hacia ese esposo, hacia esa esposa, Señor. Hacia las personas que has puesto a nuestro lado. Bendice Señor a cada esposo, cada esposa y que este día, Señor, se convierta en un desafío para ser mejores en nuestros sentimientos. Abrimos nuestro corazón delante de ti. Te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador personal. Gracias, Señor, porque tú nos llamas tus amigos. Y gracias porque demostraste tu amor entregando tu vida a favor nuestro. Perdona nuestro pecado, Jesús. Reconcílianos con el Padre. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Y te pedimos que entres a nuestra casa, a nuestra familia y a nuestro corazón. Permítame, mi amiga y mi amigo, hacerle en estos breves minutos la siguiente invitación. Este domingo 20 de septiembre estaremos compartiendo el tema, llaves poderosas de bendición. ¿Para qué sirven las llaves? Para abrir puertas, puertas que están cerradas. Mire, muchas veces vemos situaciones en nuestra vida que no se dan, puertas que no se han abierto. Pues vamos a hablar este domingo a las 10 de la mañana en nuestro canal de YouTube de esas llaves que abrirán esas puertas. Recuerde, en YouTube nos encuentra como Rodrigo Riaño del Castillo, 10 de la mañana hora de Colombia, 11 de la mañana hora de Miami de Nueva York, 9 de la mañana hora de Guatemala de Costa Rica de Centroamérica, 5 de la tarde hora de España. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito para que lo compartas. Estoy seguro que bendecirás tu vida y la vida de tus amigos. Recuerda que en YouTube encuentras todos los días devocionales como estos de crecimiento espiritual y personal. Suscríbete, lo encuentras como Rodrigo Riaño del Castillo. Y en la parte final de cada video encuentras un enlace para descargar el audio en MP3 a tu PC o a tu celular Android. También en Instagram y en Facebook encuentras más publicaciones de crecimiento espiritual y personal. Bendiciones, gracias por escucharnos y permitirnos hacer parte de tu crecimiento espiritual, personal y de liderazgo. Bendiciones, un feliz día y recuerda que estamos orando por ti.